Esto es, para toda mi gente, de la comarca lagunera. ¡Allí! Mi nombre es Adrián Lara González, nos encontramos en Nuevo León y Guerrero, en la taquería de Lagunera. Ofrecemos tacos gorditas y lonches de ternera. En ocasiones especiales hacemos, hace mi hermano avisado, que puede ser de cebrada, cicharrón, o algún platillo de la cocina típica mexicana. El secreto es disciplina y amor a los ingredientes a los que estás elaborando. Mi papá llegó tentativamente como en el 65, y empezó a vender de más de esos dos o tres años por la Guerrero. Y en el 68 ya se estableció aquí en Nuevo León y Guerrero. Tenemos un horario de 7 y media a 12 de la noche, de lunes a jueves, y de viernes, viernes y sábado, de 7 a 1 y media de la mañana. ¡Yo me muero! Conocer a mucha gente, y aparte que a veces ya no los ve uno como clientes, a veces ya los ves como personas que forman parte de tu vida diaria. O sea, en serio, hay gente que viene a diario, y tú dices, ¿cómo? Sí, es más, hay gente que viene en la mañana a comer, y vienen en la noche a comer. Está abierto el horario extendido. Se que hay mucha gente en los sectores como el ambiente, que a veces sí está un poquito retirado, y pues se les hace difícil, pero yo los invito, ¿verdad? Que prueben una vez un taco, y yo les aseguro que van a querer... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!